Estamos poniendo la angulación de las cajas Martin Audio con el pin de seguridad delante y detrás el pin de angulación. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos bajando para poder ir cerrando el arco para poder ir dándole mayor angulación a las cajas inferiores. ¡Gracias! Ahora vamos a poner 6 grados. Ahora seguiremos bajando un poquito para angular las cajas inferiores. ¡Gracias! Ya nos queda la última caja, la caja inferior, que tiene el máximo ángulo. Como vemos, está tocando las partes traseras. Y ahora ya subimos toda la energía. Y el line a red irá cogiendo ya su forma, porque lleva ya las guías puestas con los pines de seguridad, los pasadores, con los ángulos correspondientes. Llevamos el espicon más largo de la tapa de potencia por encima del bastidor a la primera caja del tiro largo, que es esta de aquí. Y luego el otro espicon a la primera caja de tiro corto, que es esta de aquí. Y luego todas las cajas del mismo tiro vamos a alincarlas con un espicon con latiguillos. Tenemos la salida link a la entrada del siguiente y así las cuatro cajas de arriba, que llevan la misma señal, y las de abajo que llevan otra señal. Son espicon de cuatro polos, ¿verdad? Sí. El sistema está trabajando en sistema biamplificado activo, tenemos la palanquita en activo para trabajar con biamplificación motor de agudos y cono de graves. Subiendo el line array con un polipasto manual, con una trócola, un polipasto de cadena. Muchas gracias, presidente. ¡Gracias!